Esto es un hombre que va por la playa y se encuentra una lámpara maravillosa. Sí. La frota. Y sale un genio. Y le dice, te concedo tres deseos. Y el hombre, quiero tres Ñus. Vale, te quedan dos. ¿Me has matado Ñus? A mí me ha gustado mucho. A ti te ha gustado, ¿verdad?